Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir Escucha el llamado, que algo se acerca lo puedes sentir Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote A ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás Algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!